Buenas, soy PedroT2222 y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo configurar Kubuntu 12.04 desde el DS. Primero lo tendríamos que instalar desde Kubuntu. Instalaríamos este pakete. Nos instala otro. Importante es que tengáis este con el plasma. Hay otro más completo que sería este. Nos instala una serie de paquetes y el resto si queréis instalarlos o no ya está saliendo. Una vez que lo tenemos instalado cerramos sesión y la iniciamos con Kubuntu y elegimos la que ponga plasma. Cuando haya cargado vamos aquí. Y en pertenencia a este sistema hay un montón de opciones aquí que son muy interesantes. El idioma y demás aplicaciones, apariencia de las aplicaciones, etc. Colores. Aquí para instalar lo que sería el texto y todo esto que nos sale en las ventanas sería otro tema. La mayoría de las veces no hace falta ir a ninguna página. Desde aquí usamos instalar y listo. Lo instala. Y ya está listo. Aquí está listo. Los iconos. Entonces elegimos lo que queramos después de todos los que tengamos. Aquí está el archivo de tema. Por ejemplo si queremos otro si tenemos una ubicación. Esto es diferente. Apariencia. Lo que queramos. La parte importante es esta. Aquí tendremos que tener habilitado esto. Los efectos que tengamos aquí puestos. Los que queramos. Es importante. Aquí vamos a poner este y este. Cubo de escritorio. Pulsado. Siempre que veamos eso significa que hay más cosas. Por defecto viene este. Que funciona control más 11. Luego lo veremos. El escritorio de cilindro y el esférico. Este he pulsado yo en él. Puso control más 8. Y luego le doy a aplicar. Y esta. He puesto una imagen de fondo desde aquí. La opacidad firmada. Avanzado. Lo que queramos poner aquí. Cerca. Ampliación de la cera. Una vez que esté todo. Con nuestro gusto. Y con esto configuraríamos todo lo que queramos de aquí. Bien avanzado. Tiene que estar OpenGL. Que otro es más problemático. No tiene los mismos efectos. Bueno esto ya estaría configurado. Y seguiríamos con lo siguiente. Esto. Apariencia de espacio. Como veis. Yo tengo esto. En la ventana. Esto es instalado en mi mano. Más reciente. Punto fial. Más descargado instalado. Esto es muy sencillo en conjunto. Además luego los podemos aprovechar. Está en una carpeta oculta que se llama KDN. Como vemos. Y es infinito. Usamos lo mismo. Instalar. En algunos casos nos pedirá ir a la página. Aplicar. Esto es lo que queramos que aparezca al principio. Cuando carga la sesión. Y este es anterior. Aplicar. El tema de los cursores. Obtenercebo. Lo mismo. Elegimos los que nos gusten. Y hay alguno que nos gusta. Más reciente. Ponemos por ejemplo descargar este. Este no lleva a la página. Decimos que en este caso que no. Podemos descargarlo desde la página. Pero con todos los que hay. La verdad es que no hace falta. Y luego aquí. Pues elegimos el pijeramos. Y ahora por ejemplo. Voy a elegir este. Le doy a aplicar. Y me lo cambio. Tema de escritorio. Lo mismo aquí. Por tener temas nuevos. Pues no incidís más en ello. Lo tenemos que es muy fácil. Esto también. Puede estar bien. Pero para no. Alargar el vídeo. Administrador de usuarios. Para dar. Precedimientos y demás. Arrante y apagado. Esto es fundamental. En este. En otros vídeos. Voy a poner. Que salga aquí. Que no me sed. Entonces. Tenía que poner solo. Que no me sed. Esto. Esto ya lo veremos. En otro vídeo. Esto es que además. Me preparamos. Desde aquí. Hay otro sitio. Donde he indicado. En otros vídeos. Que luego ya lo veremos. Pero no es el que yo quiero ahora mismo. Por ejemplo. Desde aquí. La aplicación es útil. Esto depende de esta manera que tengas aquí. Así es. Y como vemos. Este. Aquí solo lo tiene una vez. Pero en nuestro caso. Cuando estemos con Ubuntu. Lo vamos a configurar. Desde el otro lado. Aquí tengo puesto. Otro. Vemos que tengo este. Y más. Cuando estemos en Ubuntu. Con este. Y con Ubuntu. Con otro. Con este. Y esto es lo mismo. Para agregarlos aquí. Lo mismo. Señadí programa. Vamos a ver. Como está. Propiedades. Porque hay que poner. Aplicación. Y aquí. Este es el texto que tendríamos que poner. Y lo configuramos en Ubuntu. Y lo configuramos en Ubuntu. Esto es con Lora. También tenemos pantalla de acceso. Esto es importante también. Aquí. No hace nada esto. Esto. Lo que ya he utilizado recién. Es. De Debian. Desde hace tiempo. Esto aparece siempre. Es una de las opciones. Para elegir. Que el usuario. No le tiren contraseña. Y lo más. El usuario. Que inicia sesión. Es decir. Para siempre. Aplicar. Cuando esté a nuestro gusto. Y aquí está. Pues más o menos. Estas cosas son muy fáciles de utilizar. Lo más importante era esto. Para empezar a manejarlo. Y vamos a ver ahora. Por ejemplo. Si. Para configurar. El ratón. Va a aparecer. Pero voy a poner. Y así no. Aquí lleva a tiempo. Aquí. Esto es. Para. En Ubuntu. Por defecto. Sale un solo tip. Y nosotros queremos que haga. Lo haga. Cada vez que pulsamos. En una ventana. Con dos. Marcamos este. Y aceptar. Bueno. Pues más o menos. Este ya está configurado. Vamos a hacer la tercera parte. Y ahora. Voy a quitar. Casi este. Para ganar espacio. Y desde aquí. Botón derecho. Opciones del panel. Podemos quitar el que teníamos. Añadir. Añadir. Elementos gráficos. Los. Preferencias del panel. Esto. Si tenemos aquí. Puesto. Compit. No debemos hacerlo. Porque nos va a ser esto. Por fuera. Esto es. Para cambiar el tamaño. Y no lo podíamos cambiar. Entonces. Tendríamos que deshabilitar. Pero esto. En otro vídeo. Aquí vemos. Que lo podemos cambiar el tamaño. De aquí. De allí. O si queramos. mover los elementos. Bloquearlos. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es añadir. Elementos gráficos. Que serían estos. Estos. Los añades aquí. A tu gusto. Y te da. Pues. Muchas posibilidades. Usamos en él. Y nos le agrega. Este es importante. Los que están marcados. Con esta. Son los que yo tengo puestos. Una vez que estén a tu gusto. Los cierras. Y vamos a ver. Aquí. Lo que he puesto yo. Por ejemplo. Que nos salga. Lo de las. Imágenes. Es aquí. Añadir. Elementos gráficos. Crear actividad. Vamos a ver. Iconos del escritorio. Nos lo cambian. Iconos del escritorio. Luego. Volvemos a poner. Este otro. Y ahora. Actividad de. Lo de corto. Veis. Distintas actividades. Que lo tenemos aquí mismo. También. Añadir. Diferentes cosas. Como vemos. Ahora. Por ejemplo. Lo que vamos a hacer. Va a ser. En preferencias de escritorio. Que vamos a cambiar. Este fondo del escritorio. Y es lo mismo. Obtener nuevos fondos. Desde aquí también podemos. Que te gusta o no. Pues lo instala. Una vez que lo instala. En algunos casos. Nos va a salir. El tamaño. Hay que ver. O nos lleva. Una página. Hay que elegir. El tamaño. Que corresponda. A nuestro monitor. Como vemos. Pues ya tenemos. Agregado este. Ahora si queremos. Poner este. Por lo ponemos. Lo voy a cambiar. A este. Aplicar. Y aceptar. Y bueno. Pues más o menos. Vemos lo que podemos hacer aquí. Tenemos muchas posibilidades. Da mucho juego. Y ahora vamos a ver. Como funciona. El cubo. Aquí. El cubo. En este caso. Era. Control. más. El 9. El cubo. El cubo. El cubo. El cubo. La. Y este. Es. Es lo que. Como vemos. Se lo podemos dar. Para que. Como añadir. Más. Escritorios. Aquí. Se añaden. De la siguiente manera. Usamos. Control. más. Ep8. Y aquí vamos añadiendo. Escritorios. O quitándolo. Usamos. Control. Más. Ep8. Y aquí vamos añadiendo. Lo que queramos. Hemos visto también. Que teníamos. Pues. El balanceo. De las ventanas. Lo que queramos. Poner aquí. Bueno. Y con esto. Pues. Este vídeo. Más o menos. Creo que. Mayormente. Lo que sería. Más difícil. De configurar. Por eso. De configurar. De configurar. De configurar. De configurar. De configurar.